Hola, soy Raquel García del Instituto Josep Mestres y Busquets y el libro que os voy a recomendar es Últimas tardes con Teresa de Juan Marce. Esta obra narra la historia entre dos personajes llamados Manolo Reyes o Alias El Pijo Aparte y Teresa. Pasa en Barcelona, en el barrio del Carmelo y explica la historia amorosa de estos dos chicos. La verdad es que hay mucho lío entre los dos amantes. Al principio Manolo Reyes no va por Teresa, después conoce a Teresa y se van enamorando poco a poco. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho por la cercanía de donde pasa la historia. También hay una ruta literaria para ver los sitios donde ocurre cada momento de la historia y eso me gustó, me acercó más a la historia. Me llamó lo del tema amoroso porque últimamente están de moda las historias estas de tres metros sobre el cielo y tal y quería ver algo similar. Pero vi este autor, Juan Marce, que es catalán, que escribiendo castellano, pues me llamó y aparte que también estoy estudiando este libro como trabajo de recerca este año en bachillerato.